Sabe que la pirotecnia es parte de nuestras tradiciones y más en esta época de fin de año. Son peligrosos, por eso los que desarrollan este tipo de artefactos, pues han pensado en hacer algo que no sea tan riesgoso para los que gustamos de esta tradición, insisto. La importancia que ha ido creciendo entre los menores de edad en estas fechas decembrinas de estallar cohetes ha llevado a los fabricantes a crear productos sin riesgo para las personas. Los niños son los que empiezan con el comercio, nomás salen de la escuela, que tienen sus vacaciones y cada año ellos son los que mueven este tipo de negocio, porque ellos son los que empiezan a solicitar los cohetitos para festejar la Navidad y todo eso. Los incidentes registrados en los últimos tiempos, donde han perdido algunas extremidades, principalmente niños, llevó a los fabricantes de juegos pirotécnicos en Nuevo León a elaborar productos que ofrecen diversión y sin riesgo para las personas que los poseen. Por ejemplo, estas zonajitas, son unas zonajitas que no tienen riesgo, nomás le prenden una vez y todos sus cartuchitos que trae están saliendo así sin necesidad que vuelvan a prenderle nomás una vez. Martín López, el propietario de este negocio, aclaró que como quiera se siguen elaborando los productos explosivos que deben ser manejados por adultos, como son los cohetones o palomas. Las zonajitas, cuentan con 600 variedades de productos. La única fábrica de juegos pirotécnicos nació hace 60 años en Gualahuices, pero por estar en un área poblacional, se cambió hace dos décadas a una zona deshabitada. Esta está actualmente cerca de la carretera nacional entre Allende y Montemorelos, en la entrada de la comunidad de La Cáscara, único punto autorizado para vender estos productos en la región citrícola. Con Imágenes de Ovidio Peña, José Brígido Aguilar, Noticieros Televisa.